El Mundo Maravilloso Prométeme, hijo mío Y no nace orar a tu madre Prométeme, hijo mío Y no nace orar a tus hermanos Jamás Tú llevas mi sangre Tú llevas mi nombre Aguas la trabajarán Pon tus hermanitos Pon tu mamita linda Para que estima feliz Prométeme, hijo mío Que nunca lográs llorar a tu madre A tus hermanos Siempre adelante La familia Luna Chávez Vamos ahí Y mañana cuando yo me muera No quiero que llore No quiero que sufre Mañana cuando yo me muera No quiero que llore No quiero que sufre Solo yo les pido Que nunca me olvide En todas mis ocasiones Siempre te hará llorar Solo yo les pido Que nunca me olvide Y en todas mis ocasiones Y en todas mis ocasiones Tengo de recuerdos ¡Lleva, lleva, 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 lleva! Sé que voy a morir Sé que me enterrará Pero, ay, de mí Nunca se olvidará Sé que voy a morir Así, la ley de la vida Sé que me enterrará Pero, ay, de mí Nunca se olvidará Mañana cuando me vaya No lloren por mí Sigan bailando Sigan gozando Así, 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 así Va, 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 va Sé que voy a morir Sé que me enterrará Pero, ay, de mí Nunca se olvidará Sé que voy a morir Sé que me enterrará Pero, ay, de mí Nunca se olvidará ¡Ahora! ¡Seguimos bailando! En el norte Dentro y sur Vamos ahora y Que sigan bailando Que sigan bailando Todas las chiquitas Todas las chiquitas Malditas Sácale la miel 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 Mamacita ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? Esa guardita Esa saquita Esa chinita Mamacita 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 Aww Si Gracias por ver el video.